Si, cuando estoy contigo, algo pasa, te digo Yo te vi, y me enamore de ti Y luego me aleje de ti No se porque me fui Me fui, y yo te vi Y me enamore de ti Y luego me aleje de ti No se porque me fui Me fui Amor real, es lo que siento yo Amor real, es lo que sientes tú Amor real, sentimos lo que me fui Nada nos podrá separar este amor Amor real, es lo que siento yo Amor real, es lo que sientes tú Amor real, sentimos lo que me fui Amor real, es lo que sientes tú 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 Amor real, sentimos lo que nos podrá separar este amor Porque nuestro amor Porque nuestro amor es único y verdadero Y nada de nuestro mundo Podrá separarnos Un amor de Dios Un amor real Amor real, es lo que sientes tú Amor real, es lo que siento yo Amor real, es lo que sientes tú Amor real, sentimos lo que nos podrá separar este amor Amor real, es lo que sientes tú Amor real, es lo que sientes tú Amor real, es lo que sientes tú Amor real, sentimos lo que nos podrá separar este amor Amor real, sentimos lo que nos podrá separar este amor Amor real, sentimos lo que nos podrá separar este amor Amor real, sentimos lo que nos podrá Gracias.